bueno muchachos aquí está el saborito al horno quiero mandar un saludo a mi hija de carla que está en chile saludo mi hija voy a tu familia a ceci otra hija de mía a martín otra hija de mío a cristian un sobrino mío un saludo especial al turco pesca santiago el estero capo bueno muchachos acá le vamos a mandar limoncitos bastante limón miren lo que es esto salió espectacular muy bueno salió esto un limoncito así que suscríbanse muchachos yo voy a degustar esto muy bien qué lástima que no se puede sentir el olorcito si no saben lo que es el olorcito que sale acá saludos y suscríbanse muchachos chau chau chau